Hoy, por fin, ya sí que sí, os traigo mi top 10 de lecturas de 2022. Bueno, pues ya por fin os traigo el top 10 de mejores lecturas de 2022, como habéis podido ver por el título y por el inicio del vídeo. Antes de empezar a contaros cuáles han sido esas lecturas, mis 10 mejores lecturas de 2022, recordaros, como siempre, que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads, como Gabelio, que por allí siempre actualizo mucho más a menudo que por aquí. Y bueno, antes de empezar a hablaros de cuáles han sido esos 10 libros que están en mi podio de este año 2022, deciros que he leído un total de 75 libros, que os traigo los 10 que han sido mis mejores lecturas, que está todo muy variado porque tengo de muchos géneros, miro hacia abajo porque los tengo todos aquí ya colocados y preparados. Tenemos ficción histórica, hay thriller, hay autobiografía, hay desarrollo personal, hay novelas más intimistas, hay ficción histórica, que creo que no lo he dicho. En fin, que hay de todo. He hecho un orden, ¿vale? Voy a empezar por la que va a ocupar la posición número 10 y vamos a ir ascendiendo, pero hay libros que podrían ocupar varias posiciones porque me ha costado mucho decidir poner uno delante de otro, sobre todo cuando pertenecen a géneros tan diferentes. Aún así, lo he intentado. Y nada, espero que abajo en comentarios me vayáis diciendo qué opináis. Si habéis leído estos libros, si opináis, como yo, han sido libros algunos que sí que han sido publicados este año, otros que no, que se han publicado en años anteriores y otros que ya llevan un tiempo publicados, pero que yo, bueno, pues los he leído pues este año. Así que nada, ya sí que sí, empiezo por el puesto número 10. En el puesto número 10 está Hábitos atómicos de James Clear. Este libro lo he finalizado en diciembre, es un libro de desarrollo personal y ha entrado directamente a mi top 10 de 2022. Es un libro que llevo leyendo pues desde casi el primer trimestre del año, no sé si desde marzo, quizá, o desde abril que lo comencé. Yo creo que los libros de desarrollo personal hay que leerlos poco a poco, no son para leerlos de una sentada. Esta es mi opinión, yo sé que hay gente que son los libros que más disfruta, pero para mí creo que el aprendizaje que te intentan transmitir este tipo de libros es mejor cuando lees poco a poco y vas pensando en lo que el libro te quiere decir, si verdaderamente lo estás disfrutando y si estás de acuerdo, bueno, pues con lo que te quiere plantear, con lo que te quiere enseñar. He leído o había leído otros libros de desarrollo personal, pero ninguno me había gustado tanto como este. Este libro, os hablé de él en el vídeo anterior, en el wrap-up de diciembre y es un libro que te va a hacer tan sencillo el hecho de adquirir un hábito y te va a dar las pautas necesarias, te lo va a desgranar todo para que lo cojas desde la base, desde el punto más sencillo, para que puedas adquirirlo. Entonces me ha parecido un libro muy práctico, un libro muy coherente, un libro realista, que si yo lo comparo con otros libros de desarrollo personal, aunque no sean del tema de los hábitos, como en este caso trata, la balanza cae sin ninguna duda para este libro, porque al compararlo con los otros que yo había leído hasta el momento, la verdad es que me quedo mil veces con este libro porque es una maravilla. Creo que voy a poner en práctica este año algunas de las cosas que aquí se enseñan y de verdad, si queréis probar a leer algo de desarrollo personal y en esta ocasión adquirir algún hábito, como os dije en el vídeo anterior, pues no sé, si queréis empezar a escribir, si queréis empezar a leer y adquirir ese hábito, este libro os va a ayudar un montón. Para el hábito que queráis empezar, así que yo os lo recomiendo 100%. En el puesto número 9 está Hasta donde termina el mar de Alaiz Leceaba. Este libro lo leí, fue mi primera lectura de este año, si no la primera, la segunda, y tenía claro que seguro entraba en el top 10 porque me gustó muchísimo. Esta autora escribe librazos, yo he leído sus tres libros que tiene publicados y los tres tienen cinco estrellas porque son increíbles y este pues no ha sido menos. En esta ocasión nos vamos a ir a un pueblecito del norte de España a inicios del siglo XX y bueno, pues una chica va a desaparecer después de una tormenta, creo recordar que era, sí, de una tormenta, se hunde un barco y hay una chica que desaparece. Bien, pues años después, cuando todo el mundo pensaba que esta chica estaba muerta, va a aparecer una chica surgida del agua, del mar, y es idéntica a la chica que desapareció años atrás en esa tormenta. Entonces vamos a ver quién es esta chica, qué es lo que ha pasado y toda la atmósfera que nos crea la autora alrededor de este pueblo, todo desea lo de misterio alrededor de esta chica, de qué es lo que ha pasado y no sé, es un libro que me encantó, esa idea de misterio, de misticismo que tiene este libro. La verdad es que lo disfruté muchísimo y de verdad, si no habéis leído a esta autora, leedla porque tiene libros que son increíbles. Los tres me han encantado y como os he dicho, este año también tenía que entrar en el top 10. Deseando que publique algo nuevo. En el puesto número 8 está Agujas de papel de Marta Gracia Pons. Es un libro que yo leí en formato audiolibro y que me encantó, de verdad, me gustó muchísimo. Cuando os hablé de él, ya os lo comparé con el tiempo entre costuras y os dije también en otro vídeo que si os gustó el tiempo entre costuras estoy segura que este libro también lo vais a disfrutar muchísimo. En esta ocasión la historia nos va a hablar sobre una chica de 17 años que, bueno, ella quiere ser maniquí, lo que hoy en día es ser modelo. La historia va a estar ambientada a principios del siglo XX, como por los años 20 en Barcelona. Y a partir de ahí vamos a ver qué decisiones toma ella para poder alcanzar su sueño de ser maniquí y qué va a pasar, las consecuencias que va a tener las decisiones que tome. Vamos a ver cómo le afectan a su familia, vamos a ver cómo le afecta a sus amigos y vamos a ver dónde termina ella. Es un libro que disfruté muchísimo, estuve súper enganchada al audiolibro. Estaba deseando volver a poner la reproducción cuando tenía que parar porque me iba a algún sitio o tenía que hacer otra cosa. Me daba mucha pena porque la verdad es que la historia me mantuvo súper enganchada así que de verdad os lo recomiendo muchísimo. Ha entrado directamente a este top 10. Normalmente a mí me cuesta que un audiolibro entre así en el top 10 porque los audiolibros siempre como que me cuesta que me impacten tanto y de verdad que el año pasado ya me pasó con otro que fue el regalo de la modista que yo no esperaba que entrase en el top 10 y este año me ha pasado con agujas de papel. Me ha parecido un auténtico librazo. Así que si tenéis oportunidad de leerlo, ya sea en audiolibro, en papel, en digital o como sea, yo os lo recomiendo un montón. En el puesto número 7 está el libro de los Baltimore de Joel Dicker. Este libro también lo leí a principios de año, creo que fue por enero o así y aunque lleva ya un tiempo publicado, pero yo nunca lo había leído y ya este año ha llegado la oportunidad de poder leerlo. En esta ocasión nos vamos a encontrar de nuevo con Marcus y nos va a hablar de su familia. Uno de sus primos, bueno, está en la cárcel y él va a intentar averiguar qué es lo que pasó realmente, si es culpable, si no, y todas las consecuencias que ello va a traer. Aunque esto está definido como thriller, pero no es un thriller como tal. Es un libro, vale, hay thriller, porque hay una investigación, pero va a tratar mucho más sobre la familia de Marcus. Vamos a ver qué es lo que pasaba en esa familia, hay un montón de saltos temporales, el autor sabe mantener la intriga como siempre, porque nos va a ir dando pequeñas pinceladas en diferentes momentos que vamos a ir relacionando conforme va avanzando el libro. Y esos saltos temporales hacen que estés mucho más enganchada a la historia y yo lo he disfrutado muchísimo. De verdad, si no lo habéis leído todavía, cosa que dudo, porque Joel Dicker es un autor que todo el mundo conoce y todo el mundo ya ha leído en algún momento, lo haya disfrutado más o menos, porque también sé que Joel Dicker quizá no es un autor para todo el mundo, pero yo lo he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo un montón. En el puesto número 6 está Eleanor Oliphant, está perfectamente. Menudo librazo, menudo librazo, es una historia que me ha encantado, es una historia bonita y dura a la vez, es una historia que creo que cuando empiezas a leer no sabes muy bien por dónde va a ir, o al menos a mí me pasó, no sabía que me iba a encontrar en este libro y la verdad me gustó muchísimo, por eso está aquí en este puesto número 6. En esta ocasión, en vez de deciros de lo que va, os voy a leer la sinopsis, que es muy cortita, porque te da como pinceladas de quién es Eleanor y son pequeñas cosas que no te describen demasiado lo que es de ella y te quedas todavía más con la intriga, porque dices, ¿por qué es así? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Y qué va a pasar con ella? Os leo. Eleanor Oliphant siempre dice lo que piensa. Pero todo cambia cuando Eleanor conoce a Raymond, el informático de la oficina. Juntos abandonarán la soledad en la que han estado viviendo y gracias a la amistad de Eleanor podrá descubrir el verdadero motivo que la ha empujado sin ella saberlo a ser como es. De verdad es una historia muy bonita, muy compleja a la vez. Es un libro que provoca diferentes sentimientos. Al principio hay momentos en los que te ríes de las ocurrencias que tiene nuestra protagonista, en otros momentos te sorprende y te quedas como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Eleanor? Me está empezando a caer mal. Y en otros momentos te provoca una ternura increíble por lo que estamos viendo sobre ella. Así que de verdad, un libro que te da pie a tantas emociones mientras lo estás leyendo, tenía que estar en este top 10. En el puesto número 5 está El abanico de seda de Lisa See. Esta autora ha pasado a ser de mis favoritas desde que leí La isla de las mujeres del mar y otros libros que he ido leyendo después de ella. Ha pasado a ser de mis autoras de referencia y que quiero leer todo de ella. En esta ocasión nos vamos a encontrar la historia de dos niñas que van a ser hermanadas, van a ser laotón o almas gemelas. Y bueno, estas dos niñas pertenecen a dos clases sociales bastante diferentes. Entonces, mediante esta tradición vamos a ver cómo las niñas van creciendo, qué es lo que va pasando con ellas. Vamos a ver diferentes tradiciones en China y cómo afectan estas tradiciones o esas obligaciones que tienen por ser almas gemelas o por las tradiciones con las que tienen que cumplir. Vamos a ver cómo afectan a la una y a la otra y a ambas a la vez. Es una historia muy bonita, es una historia también bastante compleja de entender a la una y a la otra. Y de verdad, me encantó. Me encantó porque las ambientaciones que crea la autora son increíbles, te metes en una cultura muy diferente y acabas visualizando todo a la perfección. Y las historias que escribe son duras y a la vez bonitas y me parecen increíbles, de verdad. O sea, Lisa Sip para mí es autora de referencia siempre. En el puesto número 4 está Empezamos por el final de Chris Wittaker. En esta ocasión nos vamos a encontrar un thriller que no es lo que más peso tiene la historia, sino todo el trasfondo que nos vamos a encontrar aquí. Es decir, todo lo que va a suponer ese asesinato para los personajes y para la familia de la que aquí se nos va a hablar. Pasa un poco lo que con el libro de los Baltimore, de Joel Dicker, pues es una historia parecida. De hecho, si os ha gustado el libro, os va a gustar el otro. Son dos libros que van a la par. Os cuento un poquito de qué va. A la edad de 14 años, nuestra protagonista se tiene que hacer cargo de su hermano pequeño y también de su madre por circunstancias de la vida. La hermana de la madre fue asesinada, o sea, la tía de nuestra protagonista fue asesinada hace un tiempo y la persona culpable va a salir ahora de la cárcel. Entonces, todo eso va a suponer una serie de cambios en el pueblecito pequeño donde viven y vamos a ver cómo les afecta todo esto. Es un libro que es bastante pausado en su trama porque se centra mucho en cómo se sienten los personajes, cómo le va a afectar este hecho, no tanto en la investigación policial, que también la hay, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa con ese supuesto asesino que va a salir de la cárcel. Vamos a ver qué es lo que pasó en la investigación hace unos años cuando murió la tía de nuestra protagonista y vamos a ver cómo se entrelazan las historias de unos y otros y de verdad que es increíble. Es increíble nuestra protagonista, cómo va pasando por diferentes etapas y cómo va afrontando todo lo que le va sucediendo y va a haber momentos que entendamos lo que hace, va a haber otros momentos que no lo entendamos porque al final es una niña de 14 años y de verdad es una historia que yo disfruté muchísimo, 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 muchísimo. Así que si tenéis oportunidad, leedlo. Esto está siendo muy complicado porque ya estamos en el puesto número 4, ya vamos con el top 3, pero de verdad, todos los libros de este vídeo, los 10, os los recomiendo muchísimo. Así que tomad papel y boli o el móvil para que vayáis anotando porque estos 10, si no los habéis leído, de verdad, antes de empezar ya y entrar al top 3, tenéis que leerlo, leerlos los 10. En el puesto número 3 está Una educación de Tara Wetsauber. Este libro me impactó tantísimo, pero tantísimo, que tenía que estar en el top 3 de este vídeo. Antes de hablaros un poco de esta historia, deciros que me ha costado mucho hacer este top 3 porque son tres libros muy diferentes, de géneros muy distintos y que no puedo decir que uno me haya gustado más que otro porque al final, al ser historias tan distintas y como digo, de géneros tan diferentes, pues ha sido difícil. Entonces, cualquiera de estos tres puede estar en el puesto número 1 porque este se merece un puesto número 1 como el que va a estar en el 2 y como el que está en el 1, ¿vale? Porque son de géneros completamente distintos. Y ahora que así que sí, para quien no conozca todavía este libro, que seguro que sí, pero bueno, yo os tengo que hablar de él, en esta ocasión nos encontramos con una historia bastante autobiográfica. Tara Wetsauber, la autora del libro, nos va a contar cómo creció en el seno de una familia mormona fundamentalista. Vamos a ver cómo desde pequeña, ella, que no tenía, bueno, no iba al colegio porque sus padres no lo creían necesario, pues cómo ella fue creciendo, lo que ella fue viendo en su familia, en sus hermanos, todo por lo que ella pasó, nos va a contar momentos de su vida, nos va a contar cómo llegó a, bueno, pues a la universidad y nos va a contar episodios que vivió con sus padres, que vivió con sus hermanos, decisiones que tuvo que tomar y cómo se enfrentó a todo esto. A mí me parece increíble que esta historia sucediera a la par que nuestra historia a día de hoy. Yo miré la edad de la autora y tiene mi edad y me impactó tantísimo que tuviera una vida tan distinta a lo que yo creo que, bueno, a lo que yo he vivido, que creo que el impacto que provoca este libro es lo que hace que lo disfrutes tantísimo. Así que, de verdad, si no lo habéis leído, lo tenéis que leer. No os penséis que por ser un libro de no ficción nos va a gustar, nos va a llamar la atención, para nada. A mí desde el principio, desde la página número uno, el libro llamó mi atención por completo porque te lo va contando todo, la autora te va contando todo desde que era pequeñita y lo va contando en orden cronológico y vamos a ver cómo fue toda su historia. Es una historia increíble y que de verdad, si todavía no habéis leído, por favor, leedla. Es que es muy impactante. En el puesto número dos tenemos el caso Alaska Sanders de Joel Dicker. Evidentemente, tenía que haber un thriller, un thriller como tal en este top 10 y en este caso, pues es Joel Dicker que con este libro vuelve a mantenernos plenamente enganchados a sus historias como lo hizo con La verdad sobre el caso Harry Kever. En esta ocasión, este se supone que es el tercer libro en esa trilogía que comienza con La verdad sobre el caso Harry Kever. Luego va el libro de los Baltimore y luego va esta historia del caso de Alaska Sanders. Los tres libros van a estar protagonizados por Marcus Goldman. Cronológicamente no van así, ¿vale? El primero sería el libro de los Baltimore, luego La verdad sobre el caso Harry Kever y luego este, pero lo ideal es leerlos por orden de publicación del autor. Como digo, en esta historia el autor nos vuelve a enganchar tal y como lo hizo en La verdad sobre el caso Harry Kever. Es un libro que va a ver una investigación policial, vamos a ver qué es lo que pasa con todos los personajes que va a ver un montón, vamos a sospechar de todos ellos. El autor sabe hacer muy bien su trabajo porque hay varios plot twists en el libro que hacen que la teoría que tú tenías y ya pensabas que iba a ser el culpable pues cambias de opinión y veas que al final no es ese y es otra persona diferente y empiezas a sospechar de otro personaje distinto. Así que, de verdad, este libro ha sido para mí un librazo y si no lo habéis leído por favor leedlo ya. Y ya por último y para sorpresa de nadie en el puesto número uno está El Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas Bulto que llevo hablándoos de este libro por activo y por pasivo a lo largo de todo el año ya que yo lo leí en febrero y desde entonces perdón, desde entonces he hablado de este libro casi en todos los libros perdón, casi en todos los vídeos del canal de todo lo que disfruté de la historia y de todo lo que me gustó el libro. Yo llegué a esta historia por casualidad porque, bueno, la portada me llamó la atención la presentación que hicieron en Madrid del libro del autor la verdad es que también me me picó la curiosidad y el hecho de que estuviera ambientado en el año 1864 en Cuba con vestidos y fiestas pomposas no sé me llamó tenían pequeñas cositas que para mí pues captaron mi atención y quería leer el libro en un principio lo leí en digital pero me gustó tantísimo que al final me hice con él en papel es un libro al que yo llegué sin muchas pretensiones tenía pues tres o cuatro ingredientes que captaron mi atención pero yo no pensaba que iba a disfrutar tantísimo de esta historia y creo que el hecho que disfrute tantísimo de la historia es que nuestra protagonista va a ser la mala malísima de todo y vamos a ver cómo sucede todo toda la trama como personaje principal a la mala de la historia y eso a mí la verdad me ha causado no sé me ha impactado mucho me ha gustado un montón y ya os digo si conocéis más historias donde el protagonista sea el malo de la trama de toda la historia por favor dejádmelo abajo en comentarios porque es algo que ha captado por completo mi atención y ahora estoy loca por encontrar más historias en las que pase esto bueno os cuento un poco de qué va para quien todavía no lo sepa y no lo haya leído en esta ocasión nos vamos a encontrar pues una ambientación que va a estar entre Barcelona y Cuba en el año 1864 la historia va a suceder sobre todo en Cuba en la Cuba colonial y va a haber muchos ingredientes en esta historia como os he dicho la mala malísima que no voy a hablar de nombres ni voy a decir quién es va a ser nuestra protagonista de la historia un chico de Barcelona recibe una carta y resulta que es heredero de una plantación de azúcar en Cuba de un ingenio azucarero y se tiene que ir para allá para bueno pues para hacerse cargo de esta plantación y allí pues hay otras dos plantaciones y vamos a ver qué es lo que ocurre con con estos tres ingenios azucareros aquí nos vamos a encontrar también pues a fiestas con vestidos así pomposos nos vamos a encontrar también el tema de la esclavitud y nos vamos a encontrar con unos personajes la verdad es que bastante bastante característicos todos ellos este libro para mí es un librazo os lo vengo diciendo todo el año y espero que por favor en algún momento le deis una oportunidad y vengáis a contarme si os ha gustado porque es una auténtica maravilla y yo evidentemente tenía que volver a nombrarlo por aquí yo creo que todos sabíais que este libro iba a estar en el top uno y perdón en el puesto número uno del top 10 de este año pero tenía que salir en el vídeo así que aquí lo tenéis mi mejor lectura del año el valle de los arcángeles pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo por favor dejadme abajo en comentarios si opináis como yo con algunos de estos libros y también cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año que quiero también tomar nota para si están estos libros entre mis pendientes pues oye darle salida si van a ser historias increíbles y nada más que si os ha gustado el vídeo que le deis a like que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí por haber llegado hasta el final y que nos vemos en el siguiente vídeo un beso ¡SUSCRÍBETE!